Mucha gente me pregunta a través de comentarios en mi Facebook, en mi Instagram, por Internet... Bueno, a ver, a ver un momento. Hola, ¿cómo estamos amigos? Hola, Fuerte. Estas son las entradas de Cuerpo Perfecto TV. He estado compitiendo, he estado por ahí, y ¿cuál es mi sorpresa? Que veo que me han quitado el puesto de trabajo. Mi pan. O sea, a partir de ahora, ¿de qué voy a comer yo? Si vas a sustituirme, déjamelo claro. A ver, antes de decir nada, pienso que si quieres ser un buen sustituto, tendríamos que adecuarte correctamente. Un buen sustituto, toma la muñequera también, Fortesport. Hostia, luego me echáis una foto con todo lo del Fortesport. Bueno, pues ahora tenemos preparado a nuestro nuevo presentador, persona que va a hacer las entradas a partir de ahora, que supongo que las hará de una forma más original y con más capacidad para sorprenderos de lo que yo soy capaz de hacer, porque ya, evidentemente, después de seis años parece que ya no tengo repertorio. Bueno, al parecer no hay repertorio ya para seguir en ello. Y, antes de nada, me gustaría decirte que te felicito, porque me ha gustado mucho la entrada que hiciste otro día. Pero, pienso que puede dar más de ti. Encuentra faltar una frase con mensaje subliminal. ¿Como cuál? ¿Cuál me propones? Por ejemplo, una frase con mensaje subliminal, importante. Que la gente no sepa muy bien lo que quiere decir y de qué pensar. Y que muchos digan, evidentemente, los menos listos, o que se acercan más a ser lerdos. Van a decir, está loco, ¿qué está diciendo este tío ahora? Este tío, que hable de culturismo. Por ejemplo, una frase que encuentro muy interesante por el contenido, por el significado final que tiene, pero que también es muy compleja porque puede ser interpretada de muchas maneras. ¿Vale? ¿Te la digo? Dímela. Si bien es cierto que si arrojamos al río una piedra se hunde más rápido que un guijarro de arena, los dos acabarán posándose en el fondo.